Como cambiar la mira de Tulef 4 de A2 con Mods o con programas. Acá les voy a enseñar a como instalar o mejor dicho cambiar la mira de Tulef 4 de A2 pero con Mods o también con un programa que les diré más adelante. Ya que en la workshop hay diferentes tipos de mira que podemos utilizar y así modificar nuestra mira. Primero entramos a la workshop del juego y buscamos crosshair. Como verán hay una variedad de crosshair, elegimos cualquiera. Yo elegiré el que dice Diamond Crosshair. Luego nos vamos al juego y creamos una partida. Como ven, sale el mod y la mira que viene por defecto en el juego. Para desactivar la mira que viene predeterminado del juego, abrimos la consola y colocamos el siguiente comando. Crosshair 0. Cuando ponemos este comando automáticamente desaparecerá la mira predeterminada del juego y se quedará con el mod que elegimos. Como activar el mod en enfrentamiento. Primero nos vamos a este an y instalamos este programa Left 4 de A2 Autoring Tools. Estará en el mismo este an solo ponen su nombre y les aparecerá. Cuando ya se instalo lo ejecutamos para que adentro de la carpeta del juego cree unos archivos. Cuando ya tenemos el mod de crosshair instalado, nos vamos a la carpeta raíz del juego. Vamos a este an, nos vamos a configuraciones, le damos en donde dice administración y luego donde dice ver archivos locales. Acá nos dirigirá a la carpeta del juego. Ya adentro, nos vamos a la carpeta Left 4 de A2, luego a addons, después la carpeta workshop, y aquí adentro estará todos los mods que tenemos instalados en nuestro Left 4 de A2. En esta carpeta buscamos el mod que hemos instalado, para diferenciar al mod con su archivo, estos dos tendrán el mismo nombre, tanto el mod como su carátula. Luego lo arrastran a su escritorio o a una carpeta, en mi caso lo voy a poner en una carpeta. Regresamos a la carpeta del juego, aquí nos dirigiremos a la carpeta bin, bajamos todo y buscamos un archivo llamos vpk. Un dato, para que aparezca este archivo vpk, tiene que haber instalado el Left 4 de A2 authoring tools y haberlo ejecutado, así se creará estos archivos. Regresamos a donde nos quedamos, acá arrastramos el archivo del mod hacia el archivo vpk. Cuando lo arrastramos se creará automáticamente una carpeta, en esta carpeta estará el mod descomprimido. Luego tenemos que crear una carpeta con el nombre pack01 giondir. En esta carpeta ponemos el mod que acabamos de descomprimir. Después hacemos el mismo paso que al comienzo, nos vamos a la carpeta del juego, luego nos a la carpeta bin, buscamos el archivo vpk, y acá en este archivo arrastramos la carpeta pack01 que hemos creado. Cuando lo arrastramos nos creará un archivo como este mismo nombre, luego tenemos que regresar a la carpeta inicial del juego y crear una carpeta con cualquier nombre, te recomiendo que el nombre que le vas a poner a esta carpeta, no tenga números ni síndolos. En esta carpeta arrastramos el archivo vpk, luego entramos a la carpeta let's 4 de a2, y buscamos un blog de notas con el nombre game info. Aquí abajo hacemos lo siguiente, le damos enter luego espacio y ponemos lo mismo. Game espacio, el nombre de la carpeta que hemos creado, en mi caso le puse mobs, luego le damos a guardar. Entramos al juego y creamos una partida de let's 4 de a2 en versus, en mi caso crearé una partida de let's 4 de a2 con bots con los siguientes comandos. Como verán aquí adentro del juego aparece el mod y la mira que viene por defecto del juego, ponemos el comando que le comente al comienzo del video. Abrimos consola y ponemos crosshair 0, y listo se desaparecerá la mira que viene por defecto. En el caso si son muy infectado, como ven solo nos quedamos con el mod puesto, para activar la mira que viene por defecto solo abren la consola y ponen crosshair 1 y les saldrá la mira predeterminada del juego. Programa de crosshair que podemos utilizar en el juego. Crosshair v2. Este programa podemos encontrarlo dentro de la microsoft store. Abrimos microsoft store y buscamos el programa. Le damos click y lo instalamos luego lo ejecutamos. Como verán en el lado derecho arriba aparece los comando para poder modificar la mira del programa, tenemos para cambiar el diseño de la mira, cambiar el color, cambiar el tamaño del mira, también el botón para salir del programa y por último el botón para poder ocultar la interface. Ahora lo que tenemos que hacer dentro del juego es poner el comando crosshair 0 en la consola y te quedarás con la mira del programa. Crossover, crosshair overlay este programa de crosshair es más completo, ya que viene con más crosshair que podemos utilizar. También lo podemos encontrar en la microsoft store, buscamos el nombre y lo instalamos. Luego lo ejecutamos y nos saldrá esta pequeña interface, como ven ya lo tengo modificado con el punto pero podemos ver más diseño que podemos utilizar, solo le damos en la tuerca y le damos donde dice show o se crosshair, le damos click y aparecerán todas las miras que podemos utilizar. Ya depende de ti cual vas a utilizar, lo seleccionas y aparecerá en la interface, para centrarlo solo le damos doble click en el cubro que aparece en la parte de izquierda abajo. Para ocultar la interface, debemos de apretar el botón, shift, control, alt y la letra x al mismo tiempo, y así desaparecerá la interface y te quedarás con la mira que elegiste. Ahora solo debes de ingresar el juego y quitar la mira que viene por defecto en el juego. Listo mis chavales cualquier cosa los link lo dejaré en la descripción del video. Tanto como el mod y los programas de crosshair que les acabo de mostrar, cualquier duda me lo dejan en los comentarios. Muchas gracias a todos por el apoyo, nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!